Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos los más esperados, los verdaderos creadores de opinión, saludos, saludos especiales a la gente que está en sintonía con este contenido a través de Monumental 100.3, la estación de radio número uno en todo el norte de la República Dominicana. Tony Paracho, un abrazo hermano a todo el equipo allá, al comando de ataque. Gracias, gracias. Gracias también a quienes nos ven a través de Luna TV, canal 53, el canal de los campeones que en este instante pone a su disposición todas sus plataformas digitales, todas las redes sincronizadas con este espacio que se ha convertido en el número uno en todo el país y más allá. También un abrazo especial a la diáspora maravillosa, a nuestra gente buena, un abrazo fraterno, un saludo especial para ustedes. Cada noche reciben el contenido por Canal América 1014 de Optimum Cable, área triestatal, New York, New Jersey, Connecticut. Para ustedes, nuestro cariño sincero. ¿Cómo va la vida, José García? ¿Cómo va todo, hermano? Esto va bien, calentándose el país. Va muy bien, eso es verdad. Presos van, presos vienen, caso que se resuelven, Dios diablo. Sí, pesqueira en Santiago, tenemos videos, tenemos más detalles del atraco, del robo. Del robo al Banco de Reservas en Santiago. ¿Y qué le dijimos? No se adelanten. No, que son unos haitianos que las armas fueron traídas por Barahona, que burrún barará. Tranquilos. Hay haitianos, sí. Sí, un haitiano, pero que tiene 15 años viviendo en Santiago. Ah, bueno. 15 años viviendo en Santiago. Ah, bueno. ¿Y en Colombia no estaba ahí? No es, tampoco, no tiene nada que ver con eso, con ningún colombiano, ningún suramericano. Son dos, los cabecillas, que habían estado presos por robo desde el año 2013. Dice Pesqueira, que no sabe cómo. Porque ellos hablan de una banda de seis. Seis u ocho. Ellos hablan de una banda de seis, y ahí se habla de más de seis personas. Seis entraron al banco. Seis entraron al banco. Seis entraron al banco. Entonces, ¿quién fue que se tiró? Pero en un vehículo como ese Sonata caben 11 personas. No, no. 12 haitianos. ¿Y cómo llegaron seis en la jipeta? Sí, se acomodan seis. Sí, seis y llegaron. Seis se acomodan. Sí, eso sí, yo lo entiendo. Sí. ¿Quién le disparó a los que estaban en el cajero al lado? Uno de ellos. Los que entraron armados fueron ellos. Yo espero que la investigación termine. Si usted está en curso, todavía no ha terminado nada de eso. Así que tranquilos. No coman ansias. Nosotros estamos esperando los detalles. En breve vamos a compartir con ustedes las imágenes de la rueda de prensa. Agarrar la jota. Agarrar una jota en España. La Interpol allí en España le echó el guante. Y la acusación que le tienen a Jota es una acusación peligrosa. Peligrosa. Él dijo que no tiene asuntos pendientes con la justicia ni aquí ni allá. No, no, no. No tiene nada pendiente. El problema de la jota es que lo están acusando de manejar una red en las cárceles modelo del país que la controlaba él. Es verdad. Eso es lo que dicen las autoridades. Eso se ha dicho siempre. Ah, yo no sé. El amo absoluto de los puntos de droga en Santiago y en las cárceles del país. No, el de la cárceles que ahí lo están acusando. Yo nada más tengo el de la cárceles. Sí, porque dicen, dicen que él es el amo y señor de los puntos de droga en Santiago. ¿Y cómo una gente fuera del país puede entender ese manejo? Ahí como ven acá y con las redes sociales y con la comunicación encriptada y todo esto. Claro que sí. Vamos a poner esto en manos de Dios. Ese entramado fue, óyame, bien diseñado. Vamos a poner en manos del señor. ¿Cuántos años la jota manejando eso desde España? No, desde España él tiene hace poco que se fue. Pero venga, que el lío de Miriam andaba tiene casi un año. Por eso, pero que él tiene más de 20 años en ese mundo, en Santiago. ¿Y cuánto tiene? Yo conocen las autoridades. ¿Pero y cuánto tiene? Porque él está a escasos 200 metros del Palacio de Justicia de Santiago. Él no. Claro que sí. Él no, pues ahí no está afuera. Hermano, duró más de 20 años ahí. Ahí. A escasos 200 o 300 metros. Lo saben las autoridades, que no se hagan los inocentes. Vamos a ver que termina el caso. Ponemos en manos de nuestro señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora. Con los verdaderos creadores de opinión. José García, David Lantigua, los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a molienda. Arrancó la molienda. ¡Viene problema! Esa es la materia prima de este espacio, los problemas. Se jodió la Jota. Se jodió la Jota. Le echaron el guante allá. Y eso fue una camarona que le montaron. Fue la Interpol. Lo de Miriam Germán. No, lo de Miriam Germán aquí. Ni que es que él llamó, que la amenazó, que amenazó los hijos, que le pusieron una seguridad. Eso fue una vaina que le montaron a la Jota. Un entramado, una vaina, una pantomima, una coreografía. ¿Y tú te crees que Miriam Germán se va a prestar a eso? ¿Eh? Armar una pantomima. No digo ella. No digo ella. Jenny Berenice. No digo Jenny Berenice. Sino alguien tratando de sacarlo del mercado a él. Hay un maco. Tratando de sacarlo del mercado a él. Hay un maco. ¿Alguien? Claro. ¿A esos niveles de la procuradora? Hermano, a esos niveles y más allá. El narcotráfico da para todo. Los capos de la droga dan para eso y para más. ¿Qué? El pobre Jota está metido al medio ya. Y de mala manera. Sí está confirmado que fue apresado en España. Ay, si habla la Jota. Ay, si habla la Jota de la cantidad de gente involucrada en el cobro. La gente como la Jota es leal. De coimas. Es leal y no solamente leal, responsable y no va a tirar gente para adelante. Depende si no lo han traicionado a él. Si a él no lo traicionaron desde el Ministerio Público. Vamos a detallar eso aquí. No, no hay que detallarlo. Si hay que detallarlo, la gente lo sabe. Se sabe, porque aquí se sabe que hay que pagarle a fiscales. Claro, mucho dinero. Aquí se sabe que hay que pagarle a policías. Sí. Aquí se sabe que hay que pagarle a coroneles y a generales. Y que hay generales que no cogen, pero hay coroneles que cogen y le llevan un regalito a general. Sí. Y ellos a lo mejor no saben de dónde proviene eso. Pero, pero se mueve. Aquí hay que tener una estructura. Qué bonito, qué bonito. Y coroneles que todo el mundo sabe que le dicen. Oye, a mí no me menciones ni me buscas para tu problema. Sí. Tu problema tú me lo resuelves por otro lado. A mí no me menciones. Ahora, de vez en cuando tú me dejas tu cosita cuando yo te vaya a hacer el operativo. Sí, porque los generales regularmente no se involucran en esas minucias. Y tú vas después. En esas cositas. Después que tú estés en ese nivel que podría llegar a ser jefe de la policía. Y que aterrizara ya con la gleba y su recta. En el bajo mundo ahí. En el lodazar. No. Hay generales que se tiran. Pero de vez en cuando, cosita. Hay generales que musean ahí. La Jota, señor director. Usted tiene el video de la rueda de prensa del asalto al Banco de Reservas en el supermercado. La Fuente Fum. Ahí en la Barranquita. En la Antonio Guzmán. Vamos a ver lo que dice Pesqueira que subió de la capital a Santiago. A dar detalles. Y no podían darlo allá en la capital esos detalles. Pero lo mismo. O mandarle esos datos a quien está aquí. No, no hay que mandárselo. A la relacionadora. Yo me imagino que la investigación la hizo Santiago, ¿no fue? No, usted sabe que no. Eso fue Matos Pérez. Pero Matos Pérez estaba aquí en Santiago. Que lo mandaron de la capital. Pero si él estaba aquí, ¿qué cuesta que Matos pase los datos? Es decir, que Matos Pérez no da detalles. Matos Pérez es un investigador. No, de los pies a la cabeza. Uno de los más completos del país. Estuvo aquí en Santiago. Mucho tiempo. Conoce a Santiago al dedillo. Vamos a ver este video, señor. Dale ahí. Mira, la parte de la cantidad de efectivo. Ya nosotros estamos a la espera de que el banco haga los debidos arqueos correspondientes. Que ya entendemos que lo tiene. Pero es una parte que es de ellos. Nosotros estamos detrás de estos delincuentes para recuperar. La parte tanto económica como las armas de fuego utilizadas. Esta barriga era dirigida por la Jota. Nosotros no tenemos detalles. No tenemos ningún tipo de evidencia que vincule a esta persona con ese denominado la Jota. ¿Pero puede decir que son civiles militares? Hasta el momento no tenemos ningún militar implicado en el caso. ¿Cuántos militanos y cuántos haitianos? Hasta el momento tenemos seis personas. Son cinco dominicanos. Hay una persona de origen haitiano que reside en Santiago desde hace más de 15 años. De acuerdo a los reportes que tenemos. ¿El modo operandi de estos delincuentes aparentemente tienen experiencia en el área de atraco a este tipo de ocasiones? Mira, ya dijimos que en el año 2013 estas personas cometieron un hecho similar. Pero el modo operandi y cualquier otro detalle saldrá a relucir en el proceso investigativo. Recuerden ustedes que estamos detrás de los cabecillas de esta banda. Dos de ellos ya habían sido condenados y lograron obtener su libertad en un proceso que todavía estamos investigando. Nosotros queremos aprovechar estos medios de comunicación para exhortar a los cuatro delincuentes que aún permanecen prófugos por este caso que se entreguen por la vía que entiendan pertinente, ya que nuestros agentes los están buscando de manera activa. Tenemos pistas muy claras de por dónde están escondiéndose y sabemos también que andan fuertemente armados. Un informe completo, preliminar, preliminar, porque esa investigación continúa. Así que tranquilos que ya hay muchos detalles de lo sucedido. Le aclararon algunas de las cosas, algunas de las cosas, ¿verdad? Los otros andan prófugos. Se le pidió que se entregaran por la vía que consideren. Para evitar un derramamiento de sangre, eso fue lo que le faltó. Así decía Polanco Gómez. Es que es así que hay que decirle a la droga delincuente. Y lo vamos a enfrentar en el campo que ustedes quieran. Tienen un plazo de 24 horas. Si en 24 horas no se han entregado, lamentablemente nosotros no respondemos por sus vidas. Que se atengan a las consecuencias. Manuel, María Mercedes podría ser un individuo importante. No, no, María Mercedes nada más parece cuando hay sangre. Cuando hay muertes. Cuando hay sangre, todavía no hay sangre. Ahí no hay sangre todavía. Sí, hay sangre ahí ya. No, hay un herido que le extirparon un pulmón, un riñón. Un riñón. Pero eso está vivo. Daño colateral. Cuando es un delincuente que está muerto, entonces María Mercedes... Ahí aparece. Claro que sí. Ah, ok, ahora le entendí. Le entendí. Entre los barrios de una vea, buscarle la solución al problema y vamos arriba con eso. Él es defensor de los derechos humanos de los delincuentes. No, no, de los derechos humanos. De los delincuentes. No, de los derechos humanos. De la gente seria, no. Pero que el delincuente... Yo me imagino que él ya fue a la casa de ese señor que le extirparon un riñón. Un riñón. A hacer alguna colecta, llevarle algún aporte de derechos humanos. Pero y de dónde aparece el cuarto de derechos humanos para darle... El defensor del pueblo, me imagino que también fue allá. Y el defensor del pueblo está aquí en el país. Pablo Ulloa debe estar haciendo podcast. Oye, que se ha dedicado a hacer un podcast. Ay, coño. El defensor del pueblo, un puesto en busca de qué ahí. Un dinero, un dinero votado, como dice el pueblo. Un dinero votado, un presupuesto de más de 100 millones cada año para que este hombre se dé la dolchevita. Que se hizo famoso cuando fue a buscar cámara al canódromo, al canódromo allá en la capital. Al canódromo, al coco. Al coco, sí. La coronela le metió, le iba a meter su majaguazo. Que le metió el puño a la coronela ahí y al grupo que llegó. Que no se sabe en qué quedó el caso, pero el espectáculo fue buen montado. ¿Eh? A ella la descargaron. Pero ¿y cómo la van a descargar así? Supuestamente... No, hombre, por Dios. Él la sometió y la descargó la justicia. La justicia dijo que no, que ella actuó bien. Porque fueron ellos en turba a un lugar. Es que fue a buscar cámara, Pablo Ulloa. No se ha escuchado por nada ese señor. ¿Cómo no a él le falta ahora que se arme otro revuido de cemento para que le den su par de galletas? Entonces la parezca otra vez los medios. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. ¡Atención, Pablo Ulloa! Si te falta valor, caray, ya coge para acá. Estamos así, ve, Pablo. Rebozados. ¡Timbis! Pero hay un problema. Lo producimos en cantidades industriales. Y si quieres tu chin, que yo sé que te hace falta... ¡Mallella! ...llégale a Mallella en La Vega. Que José Lito Mallella está sentado esperando por ti para que coja valor y resuelva que hay muchísimos casos que resolver. Vamos a la pausa. Regresamos ahora. Dale ahí. ¡Gracias!